oración a san benito para casos imposibles triduo a san benito día tercero te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de la salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que pintó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuantos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y paternal protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y alientanos con tu dulce presencia consíguenos la gracia especial que te pedimos en este triduo oh glorioso san benito humilde de corazón que supiste desdeñar las alabanzas de los hombres alcánzanos la humildad tú que amaste a dios sobre todas las cosas y le entregaste sin reserva tu corazón consíguenos también el amor de dios san benito ruega por nosotros san benito ruega por nosotros san benito ruega por nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga gracias por ver el video